Nosotros ya hablamos aquí cuál es la alhajá sobre eso de poner la chapa en Shabbat sobre el fuego Si se permite que una persona agarre una chapa de metal y la ponga sobre el fuego en mismo Shabbat Esta alhajá hay varios temas de muktze, varios temas de mover el fuego, eso no hay problema Ahí en aquella ocasión se dijo que depende Si él cuando lo va a poner se va a calentar y va a llegar a estar rojo vivo es prohibido Si no es permitido, te voy a explicar esa alhajá un poco más con detalles Cuando una persona agarra un metal y lo pone sobre un fuego en Shabbat El Rambam trae, puede haber dos problemas Problema número uno dice de Rambam, hay problema de Mavir Hay problema de prender fuego en Shabbat Cuando él calienta un metal a un calor grande, hay problema de Mavir en Shabbat Otro problema que trae el Rambam, si el metal llega a derretirse O el metal llega a hacerse un gajelet, un carbón de metal No sé qué es un carbón de metal Dice, en ese caso hay problema de Mavashel, de cocinar el metal Ahorita la pregunta es cuando yo caliento un metal en la casa ¿A qué prohibición yo puedo llegar? Viene un libro, el libro Shevet Alevi El libro, no Shevet Alevi, perdón El libro Menuhata Abba Él trae, cuando una persona calienta un metal Y el metal llega a un calor Que cuando agarra una madera, la pone al lado Se quema esa madera Eso es prohibido por prender fuego en Shabbat Él trae una prueba de un Magid Mishnah Que el Magid Mishnah dice Cuando una persona calienta el metal Y algo se quema Cuando lo toca, ahí se llama prender fuego en Shabbat Si es así, él dice, esto también va a ser prohibido ¿Cuál es el problema? Que el Magid Mishnah trajo una contradicción De un lado el Rambam me dijo Que calentar el metal es problema por prender fuego De otro lado me dice el Rambam Que calentar un metal hasta que llegue a ser como un carbón El problema es por cocinar Pregunta el Magid Mishnah ¿Cuál es el problema? ¿Cocinar o prender fuego? Contesta sobre eso el Magid Mishnah Depende Si es que la persona lo calentó Y llegó a hacer un carbón O llegó a derretirse Ahí hay problema de cocinar Pero cuando la persona lo calentó Y esto pasó a tener fuego Y él dice Tiene fuego y quema En ese caso es problema Por prender fuego en Shabbat ¿En qué caso un metal tiene fuego? Un metal caliente Que quema un palillo de dientes No es un palillo de dientes Es una paja Eso no es un metal que tiene fuego Para que un metal tenga fuego Necesita estar de color rojo Cuando el metal se pone rojo Ahí tiene fuego el metal en Shabbat Entonces si es así El único caso que está prohibido Es cuando el metal se pone rojo Ahí hay prohibición Y así entendieron Casi todos los Sajronim Para que esté prohibido Poner un metal sobre el fuego Necesita ser que el metal Se ponga rojo Si el metal se pone rojo Es prohibido en Shabbat hacer Eso puede pasar Hay como unas rejas Que la persona pone sobre el fuego Que la gente lo usa normalmente Para asar pimentones Para asar berenjena Y la persona lo llega a usar en Shabbat Y si lo pone sobre el fuego Y lo deja un tiempo Se puede llegar a poner rojo Eso sí va a ser azul en Shabbat Pero en el caso Que eso no se va a poner rojo Aunque se caliente mucho Que pueda quemar una paja Pero está todavía de color de metal Y no se ha derretido Nada de eso Es mutar según la alajá Y se puede laquer en ese caso ¡Gracias!